buena gente se preguntarán por qué tengo todos estos tomos estos siete tomos no no es para presumir es para vamos a hablar que estos siete tomos abarcan cuatro peleas y esta vaina lo de que sale en internet de que el que tenga el personaje que tenga el número de la portada se supone que es el que muere como una especie de referencia no y pues bueno en este caso un ejemplo así no entonces obviamente va a haber spoiler porque voy a decir quién va a morir de la pelea y todo eso así que bueno vamos a empezar con la primera pelea que tenemos a thor contra lubu en este caso empezamos mal con la teoría porque porque thor es el que gana la pelea no podemos ver ahí apresión a thor y esta pelea dura 16 minutos con 28 segundos aquí la parte de atrás y su lomito no entonces en esta ahí empezamos mal con esa teoría aunque realmente empezó fue por que a partir de la segunda que es zeus contra dan donde pues adam tiene el número y adam perdió puto zeus porque bueno en fin ahí ganó zeus entonces aquí empezó y esta pelea fue corta la verdad 7 minutos con 13 segundos parte de atracito tun listo nos vamos de una vez rápido la tercera pelea donde también ya le atinan porque bueno no le atinan supongo que el actor lo hará a propósito bueno poseidón contra sazaki kojiro sazaki kojiro algo así bueno en este caso gana él y pierde poseidón así que en este caso si sería digamos cierto y esta pelea dura 13 minutos con 7 segundos y un tipo no luego nos vamos bueno está el 4 vienen siendo ellos mismos todavía el tomo 5 ya la cuarta pelea y acá tenemos a hércules contra ya que el destripador hércules tiene el número y en este caso pierde hércules y esta batalla dura 26 minutos sin 57 segundos bastante larga la verdad y pues hasta ahí va bien y ya en el 6 simplemente es allá el destripador porque todavía siguen con la pelea el 7 todavía sigue con para la pelea de hecho en este termina y es colocaron a la portada pues hércules no no tengo los demás tomos obviamente no tengo ni el 8 ni el 9 ni el 10 ni el 11 ni el 12 ni el 13 ni el 14 ni el 15 creo que ya van en hasta el 17 pero según en las otras que han habido donde las siguientes peleas si están colocando el número el que va perdiendo entonces es como que todos están así por lo que están en la última pelea lo más reciente van es que esté en tesla contra belsewood si no me equivoco y pues tesla tiene el número así que es todos como que no 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 quieren que muera tesla obviamente así que bueno esperemos que no y se equivoquen igual como en el número uno de tor contra lo bueno eso es todo muchas gracias pero les haya gustado y bueno sígueme si quieres y pues gracias